Y ya me encuentro en la sede de Protección Civil Táchira, donde como pueden ver están llegando los funcionarios para empezar lo que serán las labores de rescate del día de hoy en la búsqueda de los 16 desaparecidos de Jauregui. En unos instantes nos adentraremos nuevamente en la montaña para continuar con esta búsqueda de los 16 de Jauregui. Desde el estado Táchira, Yoiris Sosa.